¿Qué pasa cracks? Les habla EyoA07 y estamos aquí con uno de los desafíos de la edición prestigio de esta nueva serie que acaba de salir el día de hoy. Estamos hablando del desafío en el cual tendremos que destruir portabotines. Específicamente tendremos que destruir 3 portabotines antes de que pasen 60 segundos luego de aterrizar del autobús. Un desafío en el cual tendremos que ser rápidos. Como así también tienen que ser rápidos y ir hacia abajo y darle like a este video para que me apoyen muchísimo y también para que se suscriban al canal y activen la campanita ya que en este canal se estarán subiendo todos los desafíos que se vienen. Si no me creen váyanse al canal para que vean que encontrarán todos los desafíos de Fortnite pero ya no vamos a hablar de eso sino que nos vamos rápidamente a pasar este desafío. Ok ya entré en la partida ya estoy aquí en un refriega de equipos y como les decía tenemos que ser rápidos ya que para encontrar estos portabotines debemos irnos a las zonas calientes. Ok en el mapa podemos identificar una zona caliente como les sabré en anteriores videos con el nombre en color amarillo. Ok si la ubicación tiene el nombre en color amarillo sería una zona caliente. Así que nos podemos ir hacia allá y ahí encontraremos estos portabotines. De hecho estas zonas calientes nos van a servir para otras ubicaciones así que grábense eso. Una vez ubiquemos la zona caliente como pueden ver aquí tenemos dos. Una en parque placentero y una polvorín polvoriento nos tenemos que ir directamente hacia allá. Pero tenemos que tener cuidado ya que al momento de salir del autobús vamos a ir aterrizando pero no vamos a aterrizar aún ok. Al pisar alguna superficie ya estaríamos aterrizando y solo vamos a tener 60 segundos para romper uno de estos portabotines. Así que es muy importante que ubiquen la zona caliente y luego de eso ubiquen más o menos si ustedes recuerdan en dicha zona donde se encuentran cofres. Y al caer váyanse directamente a por los cofres ya que van a necesitar algún arma para destrozar los portabotines. Ok aquí yo acabo de aterrizar me fui rápidamente a conseguir una pistola y ahora tengo que ir viendo al cielo a ver si encuentro un portabotín rápidamente. Creo que ya se me va a estar pasando el tiempo como pueden ver allá está un portabotín. Tenemos que ser rápidos y ya no se estaría contando como pueden ver lo acabo de lanzar. Vamos a lanzar otro de hecho creo que todavía no ha pasado un minuto. Y aquí ya estaríamos lanzando los tres portabotines. Así que es muy importante simplemente ubicar la zona caliente con la letra de color amarillo. Y ir pensando desde arriba donde puede estar un cofre para ir directamente a recogerlo. Espero que les haya gustado este video y que les haya servido. Si les falta algunos desafíos por pasar recuerden que pueden irse al canal ya que ahí estaré subiendo todos los desafíos que se vienen. Por aquí de hecho les estaré enseñando algunos. Mi nombre es Ayba07 y nos vemos en la próxima.